...cástigo para el Nahas. Por inactividad. Podrían marcarle un chido al canadiense. Entonces, ¿cuándo consigue el hipón, José? Acaba a meterle un cochi. Extremadamente increíble. O sea, nadie lo esperaba. Goncalves tenía el control, pero el Nahas metió cadera y pues se dijo todo. La medalla de oro se va a Canadá. Shadi, el Nahas entonces, señores y señores, acaba de arrebatarle el título Panamericano a Leonardo Goncalves con un espectáculo.